Música Lanceloma Dios prepara una serie de propuestas para disfrutar del 9 al 12 de noviembre sin salir de la isla. El jueves 9 de noviembre, el Festival de Danza en Lanzarote Traslación se traslada al Muelle de Caleta de Famara, donde se desarrollarán diversas actuaciones a partir de las 5 de la tarde. El viernes día 10, el Convento de Santo Domingo acoge a partir de las 8 y media Elysian, a cargo de los cantantes lanzaroteños Montse Medina, Almudena Hernández e Israel López. El Teatro El Salinero de Arrecife será el escenario del aclamado ballet clásico El Cascanueces. El sábado 11 de noviembre, Pasión Vega llevará su nuevo trabajo Lorca Sonoro al Auditorio Jameos del Agua. El domingo 12 de noviembre ofreciendo un recorrido musical por la obra del poeta Federico García Lorca. Además, durante todo el viernes y el sábado, la octava edición del Festival de Fotografía y Artes Visuales 2913 ha preparado un completo programa de actividades relacionadas con la fotografía y la realización audiovisual, que se desarrollarán entre el Centro Cívico de Arrecife y el Teatro El Salinero. Esperamos que los disfruten.